Esta es la historia de un muchacho que perdió a su amada y ruega al Señor se lo lleve para reunirse con ella. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó, se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver, yo manejaba, iba más de cien, prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución, muy tarde fue y al frenar el carro volcó y hacia el fondo fue a dar. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó, se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Al vuelcazar, del carro salí, por un momento perdí la razón, al despertar hacia ella corrí y aún con vida la pude hallar. Al verme lloró, me dijo amor, allá te espero donde está el Señor, Él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy. Así la abracé y al besarla se sonrió, después de un suspiro en mis brazos quedó. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque me la quitó el Señor, se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. ¡Suscríbete al canal!